Una influencer muerta en París de Blue Jeans es un emocionante thriller juvenil que nos transporta al corazón de París en 2023, donde se desarrolla una trama llena de misterio, glamour y secretos oscuros. La historia comienza con la convocatoria del premio al mejor influencer del momento de habla hispana por una renombrada marca francesa de perfumes y cosméticos. Este evento, destinado a abrirse camino en el mercado español, reúne a los influencers más destacados en una gala espectacular. Sin embargo, lo que prometía ser una noche de celebración se convierte en tragedia cuando en Árbera Sategui, la Instagrame más popular y una de las principales candidatas al premio, es encontrada muerta en el baño del teatro. Al lado de su cuerpo, aparece Anna Leighton, conocida como Leigh, una joven tiktoker de 19 años con las manos manchadas de sangre, desatando un torbellino de sospechas y teorías. A lo largo del libro, Blue Jeans sumerge al lector en el complejo mundo de los influencers, destacando las rivalidades, la presión mediática, la salud mental y cómo la juventud navega en la fama y sus peligros. La trama se vuelve aún más intrigante al revelar que cinco influencers son los principales sospechosos, planteando la pregunta, ¿quién es el asesino? Esta historia no sólo captura la esencia de la cultura actual influenciada por las redes sociales, sino que también ofrece una reflexión sobre los valores, la identidad y el precio de la fama. Una influencer muerta en París es un viaje fascinante a través del amor, el misterio y la muerte, manteniendo a los lectores al borde de sus asientos hasta su impactante conclusión.